Hola, Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por Serie A, dijimos, el Jalas Veronas y la Fiorentina. La Fiorentina es un equipo que está para pelear arriba, si bien viene de perder con la Roma 2-1, está arriba, está 18, si gana se pondría junto con el Inter y esperando que la Roma tropiece, se pondría primero, así que es interesante el desarrollo del equipo del Batistuta, el equipo Violeta, y se va a enfrentar al Jalas Verona, que está en zona de descenso, que necesita puntos, está en zona roja, apenas conchencho, 5 puntos en 9 partidos, no tiene mucho equipo y se le va a complicar el tema de lo que es el descenso, pero recién arranca, son 38 fechas y va a la fecha 10, pero bueno, ya se lo ve rático el equipo y bueno, en este caso va a jugar de local frente a un equipo que anda bien, es un equipo que hay que tener en cuenta, el estadio es el Marc Antonio Bentec, donde el Jalas Verona se dé local y va a alistar en portería a Rafael, la defensa con Gelander, Rafa Márquez, Vangelis Moras, Eros Pisano, medio juego para Leandro Greco, Matu Salén y Jacob Posala, Lucas Sirigardi, Juan Gómez Taleb y Samuel Sopraien, y el equipo Violeta, el muy buen equipo, de Vlasikovsky, va a ir con Tatarazanu en portería, Tomovic, el argentino Gonzalo Rodríguez y David de Astori en defensa, una línea de tres, después va a ir Vlasikovsky, Borja Valero y Matías Falero, Filippo Bernadeschi, Marcos Alonso, Ilyich y Kalinich, completan el equipo, siempre con jugadores del Este Fiorentina, de Europa del Este. Bueno, con respecto a los pronósticos y predicciones, el equipo Violeta es un equipo goleador, ha hecho muchos goles, 16, no son una bestialidad como la Roma, pero hizo 16, casi dos goles por partido, y el Jalas Verona le convierte en dos goles por partido, ¿no? Así que el resultado prácticamente lo tenemos, el resultado exacto prácticamente es un 2 a 0 para el equipo visitante, y Ilyich es el que más posibilidades tiene de hacerse presente en el marcador. Veremos, como digo siempre, cuando rueda la pelota a veces las cosas cambian, estos son pronósticos y predicciones, no es infalibilidad, la mayoría de las veces acertamos, pero no siempre. Gracias, nos vemos en la próxima. ¡Chau!